Señores, bienvenidos a un nuevo video, porque ustedes no lo pidieron, porque ustedes no dijeron nada, no, si dijeron en los comentarios. Pero el público lo pidió. El público lo pidió, güerito, bonaiz contra el pastorón. Pues señores, preséntense y digan que van a preparar el día de hoy. Por ejemplo, yo aquí, yo con el chef, te vas a presentar porque ahorita eres chef. Primeramente, deja el cuchillito ahí, porque estoy nervioso. Buenas tardes, mi nombre es Miguel Ángel Alda de la Pastura y voy a hacer un guisado de puerco con jitomate y cebolla y ajo y todo eso. ¿Tu platillo cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo le pones todo ese platillo? ¿Cuál es el nombre? Se llama carne de puerco en chile rojo. Carne de puerco en chile rojo, muy bien. Por acá, de este lado, del lado izquierdo, derecho de ustedes, nos encontramos con el amigo. Emanuel Vargas. Mi nombre es Emanuel Arias, el güero bonaiz. Hoy voy a preparar unos huevos de la mexicana que van a salir. Voy a darme de mejor esfuerzo, señores. Muy bien. Ok, yo tengo una pregunta para los dos. Este platillo que nos van a preparar, ¿ya lo han preparado antes o ahorita ahí como Dios les va a entender? Pues, ahí como salga, pero yo voy a hacerlo. Ah, yo voy a hacerlo. Sí, sí, sí. ¿Y usted? Yo ya lo he preparado antes. ¿Ah, sí? Yo me cocinaba en la casa. ¿Usted se cocinaba en la casa? Mamá, es que ahorita no tengo gas. Yo, yo no, yo no. Yo voy a hacerlo ahorita, a ver cómo me sale. Usted va a inventar. Sí. Muy bien. No, pues, lo es válido. Señores, pues, primeramente, me imagino que tienen que picar la verdura para hacerlo el guiso, ¿no? A ver, yo quisiera ver, por ejemplo, tú... Agarra la cebolla y la pones de acá. Ajá. ¿Tú qué ingredientes vas a utilizar? Va a hacerlo con la tablita. Aquí están, para la raza que nos vea, todos esos ingredientes, esa es la lista que previamente ellos ya le mandaron a la producción. A la producción mandaron y... Y ya está aquí todo. ¿Tú qué vas a usar de aquí? Yo voy a usar las tres cosas. ¿Cuáles son? Cebolla. Cebolla, y... Cebolla, y tomate, y chile. ¿No más? Para echarle al otro. Así. O sea, va a ser como una verdura nomás. Y el huevo. ¿Pues, patroja? O sea, tienes que mencionar lo que vas a ocupar. Sí, pues, el huevo. Huevo, cebolla, y tomate. ¿Y usted, patrón? Yo voy a ocupar comenos, chiles, y cebollas, y tomates, y ajos. Es todo. Ah, pues, esto está un poquito más complejo y más sazonado. Ojalá que le... Pues, sí, la carne. La carne también. Claro. Este un plato sencillo, este, patroja. Es un plato sencillito. Muy bien. Yo quisiera pedirles un favor. Por favor, váyanse a lavar las manos, por favor. Yo sé que ya se las lavaron. Yo también otro. Otra vez. Era, traten con mucho respeto la cocina, porque la cocina es muy valiosa, y sobre todo los alimentos. O sea, que respétenlos y hagan su mejor esfuerzo, porque nosotros vamos a probar sus alimentos. Y se requiere de mucha higiene también, por favor. Váyanse a lavar las manos, y ahorita nos vamos acá. Señores, aquí están todos aquí. Si quieren pasarle, porque todos los que estamos aquí en el público, vamos a probar la comida, menos el pepino. ¿Vos se vas a probar, no? No, hoy tampoco. Hoy tampoco. Voy saliendo del empacho, amigos. Aquí estamos, vamos a probarlo todos nosotros. Y en la otra ocasión, en el otro concurso de cocina hubo que Pasturas votó y anulamos el voto porque no votó bien. Pero, se va a respetar todo el voto, de calificación de 5 a 10 igual. De 5 a 10. Mi raza, pues, si yo no sé de ustedes qué opinen de los platillos, qué perspectiva tienen. ¿Quién crees que gane, la neta? La neta, la neta, pues a mí en lo particular, yo siento que ganan la carnita de Apache, que va a ser la carne de res. Hoy nomás es de puerco. De Apache, de res. ¿Y tú, Alfonso? No, se ve más sazonador en la carnita porque va a ser el pastor de la neta. Sí. Pues sí, sí, sí. Yo en lo personal, a mí me gustan mucho los blanquillos. Y yo siento que a la rata güerita le va a quedar mejor el huevito. Sin huevo yo. Saluditos. Saludos y este, el que le va a quedar bien algo así la comida va a ser el güero bonice. Porque lo amo bien. ¿Y este patrón? No, pues yo hasta no probarla. Yo me voy a ir, yo me voy a ir igual que Tito, igual que Tito. Hasta no probarla. Sí es cierto, sí es cierto. Sí. Ah, pero eso ya, ahorita nomás van a picar la verdurita, ¿no? Y ahorita nos pasamos a la parte de la cocina para que ya hagan todo el rollo. Aquí nomás para que piquen la verdura y presentar el video. Vamos a dar inicio de este video que Dios nos agarre confesados. Y salvenos del empacho. Y nos va a que. Protégeme, señor, con tu espíritu. Dijeron, te dijeron TikTok. Ojalá que en el hospital hayan médicos y sus medicinas. Ánimo, que empiece la picanera. Ánimo, señores. Ánimo. Ey, no es por tiempo, no es competencia. Llévense la calmada. Tranquilón. No se vayan a cortar y échenle, señores. Ánimo, ánimo. Ya vas a cortar así. ¿Qué? Te voy a resbalar. ¿Ya ponen al revés? Ya al revés. Así, bueno. Abrí una cruz de olvido. Ahí está, tenemos que tomar. Bien, si te vas a ver. ¿Ocupan licuadores y eso? Sí. Sí, ok. Eso ya es algo aquí, nomás para que piquen. Lo que ocupen me dicen y lo voy sacando. Está, está. Aquí sí que es lo más piquen todo. ¿Vas a echar todo el cabecito? No, no, no. Yo como recomendación, güey, no lo piquen tan finito, eh. Sí. Sí, está muy bien. Sí, está muy bien, güey. Con el chiquito de aquí, tu huevo, ahorita la mexicana, güey. Lo vamos a probar, lo vamos a probar. Sí, ahí está picando, ahí está acá. Ahí está. No queda bien, güey. Algo bien. O sea, como quien dice, tú ya estás listo. Casi. Yo casi. ¿Qué te falta? ¿Qué te falta? Nada. ¿Ya pasar adentro de la cocina? Ahorita no me deja. En la tabla. 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 ¿Cómo se? Ahí, ahí, para tu unidad. En breve. Ll Se ve. Patroncito no son tacos. No, no. No te viste. No se vea mucho, patrón. Avanza fuerte la pastura Señores pues ya tenemos una hora aquí Pastura ya está desesperado Y el güerito ya está picado El jitomate, cebolla Y ya con los chiles ya finalizar el asunto Así que No, ya, ya nomás de poner asaditos Un poquito Ya los estoy mirando después en el ecuador Oh, asaditos Así es bueno Es que es diferente con lo que yo hice Sí, claro Uy, uy, ya romántate los chiles Ah, no, ahí tengo más Ahí tengo más Ay, patrón, manos olímpicos A sus patrón No, pero se parte de su receta patrón Dale, dale, dale Pues, si quiere A lo mejor así va a la necesidad Sí, 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 no sé, no tiene por qué opinar Señores vamos a dejar esta toma aquí General Van a empezar con los utensilios Ahorita les voy a tomar otras Otras tomas acá De otro ángulo para que vean cómo se echan las cosas Así que Señores Pues Aprender la estufa y eso 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 Porque ya ahorita ya no puedo meterle mano a nada Aprender la estufa y eso Todo bien, todo bien Ahí está señores todo suyo en la cocina todo suyo ánimo ya ha prendido aquí la estufa ya echaron la carne aquí esta el huevo yo recomiendo que se espere que este caliente el aceite no pero si usted le echa así a lo mejor así es la ok hay que estar caliente esto pastor nos van a echar hasta ahí si vamos ah 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 hasta que le eche salecita el patrón y allá ocupa licuadora que ocupa patrón mamá la licuadora para echarle el chile y el chile ok ahorita le saco un licuador se cose como se cose como ¿Te da cuenta de hecho los licuadores así? A la licuadora, los chiles así verdes y así El licuador se coce ya cuando está en la lumbre Pues ya cuando está en la lumbre pues Ok, ahorita saco la licuadora En lo que se coce la carne ¿Quieres taparla para que esté más rápido? Sí, yo quiero tapar en la tapadera En el segundo cajón en la tapadera, saque la que le quede por favor ¿Qué parte ven los huevos? En la licuadora acá Sí Sí ¿Vamos a la tapadera? ¿Qué buscan? Una tapadera ¿Para qué? ¿Así se hace? Una tapadera ahí Sí, ahí están las tapaderas Sí, ahí hay una que le embone bien Esa es la de ahí Mientras voy a Buscar la licuadora para que Ocupa... Sí, sí, la licuadora va para moler Para moler Y ya se la revuelve ahí guarito, echa los huevos y después echas ahí todo o qué? No, aquí Ah, ok Ah, ok No, 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 no Eso ¿Eso no? Es para que no apaguen No Es para que no apaguen ¡Ah! Guaya si ese corte Ese es el Guaya Ese quien es? Ese es el otro otro Yo no te lo había visto Te lo hiciste en Peribán En Peribán En Peribán Ok, y ya acabas? Ya que se coza mas la verdura Ya que se coza mas Ok Picosito el chile Te da algo picosito patrón Ya esta Oye oye Ya lo peoré Ahí es lo que girba Que girba Que girba Que girba Ya lo va a echar ahi Y la salva al final No Si te quiero al final Si Bien echado No Sin miedo al éxito patrón No se crean Sin miedo Espero que el gusto Espero Si no No se crean No se crean No se crean No se crean Muy bien Vean 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 Estaba flojo Imagínate Le cae toda la sal Y abro Y abro Y abro ¿Vien? Ravuelto patrón Venga voy sacando la Prueba el huevo wey Prueba el huevo wey Prueba el huevo wey porque son muchos huevos le he echado muy poca sal, pero como tú veas para mí es poquita sal, pero todo lo que está haciendo prueba el huevo está probando el huevo para poder hacer sal ¿por qué puede abrir? tienen que darle a su medida a su medida no tanto ya 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 yo no sabía usted de comer vámonos recio, a ver pastura ok, aquí estoy grabando las medidas mira, ahí está con esas ok dos aguas ok los tomates, le echarle le echarle el agua le echarle el chile mira ya le echarle el chile ahí está, se ha quedado ya, traigselo, no le echarle sal, nada si bueno, yo pregunto pues ¿y agua? ¿más agua o si? ¿te le abrió o toda? quítate de poquita a poquita maloto ¿te abrió? no, para eso se va a caer bien no, para eso se va a caer bien ¿no? ¿no? le echarle un pedacito de la huella para ti ah, no ok le echarle el huevo al guarito no, no, no no, no, no pásame que pegole aquí ¿no? a ver no, no no, no ok lo voy poniendo licuado o no? allá del garrafante allá no me le pica en serio muy bien muy cuidado patrón ¿no? ¿no está rígando o qué? oh, es que lo pusiste en la lenta patrón ¿eh? estaba bajito ahí está estaba en la lenta ya está aquí moliéndose todo este asunto es así, se deja mientras está la carne quiero suponer que tú ya en un traste sacas la carne y avientas el el que sacaste y hasta que se hierva sí ya quedó ya le eché poquita fe de aquí y se dora la carne y ya está ah, ok ah, le das una doradita sí ponte que ya esté cocida la carne pues ok le tiré la guatilla ahí la dora ok o la gente se puede así cocida pero no también yo le he hecho carne ok a ver, saluden a la cámara así ya está espera, espera, espera te quito le faltó sal con usted? sal le echó mucha? aquí hay más sal para que le falte para que guste se ocupan en algún otro condimento pimienta molida para que le sal, patrón ¿eh? no 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 ahí está le voy a poner ok ahora, ¿qué es cierto? lo voy a cambiar para acá para que hierva más rápido ¿no? pero está lo voy a cambiar para acá para que hierva más rápido espera, espera, espera es que los quemadores están un poquito más allá son estos ¿ocupas el fuego más lento o así o así está bien? ok ya que se vea la carga en la cocina se le tira el agua ustedes encárguense ya no menos se apoya aquí en lo que necesiten no más que se para que no esté tan cruel ok porque ya todo está listo ahí está lo que ocupen, ¿eh? me avisan sí ya para que el patrón para que el patrón para que el patrón para que el patrón no lo sé porque yo lo mire pues ¿de dónde hacer? ah, ¿tú? ¿me avisan en youtube? no, no así se hacen sí no le confundí mucho a la cortina hijo sí 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 señores y que ya acabó aquí un un elemento y el pastura está así en trámite si, ya le voy a tirar la agua porque ya le voy a tirar la agua porque que le va a tirar el agua tú, abuelito, ¿cómo? ¿cómo? ¿cómo te sientes? bien tranquilo, tranquilo confiado en que vas a ganar con tu receta si, si pues si ya la probé ya quedo, eso nomas de taparla en lo que estaba de pasturas muy bien señor pues ya quedo la receta aquí una cazolita para poner aceite para poder dorar una cazolita para poner aceite para poner dorado abajo ok quieres una cazolita que es lo que va a hacer? dorado? como una como lo que tiene el huevo a ver esa era esa era con que la vas a dorar con aceite está caliente ok aquí estamos tapaderos señores, señores pues lo que ustedes están viendo en pantalla es estamos dejándolos ellos solitos a que ellos hagan eso saca la cuchara patrón tíralo tíralo bien fíjate que bonito que el huevo la verdad escogió la tapaderita adecuada para su cazuela eh la verdad la verdad cien por ciento la que le queda casi no le queda floja yo quería que era la tapadera miren la boca la ponera chica la tapadera chica la tapadera chica no se ve blanca la ternita como como no se ve blanca a ver ya se ve blanca se ve blanca la ternita a ver cuando está blanca ya te cocido no si es nada más una doradita una doradita es pati si jaja tan bueno no te gusta nada tan bueno tan bueno es carne en chile el tomate es carne en chile el tomate que pastorón trae calorcillo no quieres una cazuela más grande patrón si esta chiquita para que se descuore aquí hay una a ver saca la que ocupes aquí hay una con esta después vamos a ver con esta no esa a ver si quieres ayúdala a traspasar la carne porque si no se me da un quemadón esta esta muy grande está muy grande ¿cuál? esta si ¿para qué le corres? como me quemo le estamos ayudando en cosas de cuestión de que puede no en su receta no es que el pastor le ayudaron que quien sabe no 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 ahí está tu cuchara mira si la quise tapar de hecho esta tapa creo que es la de aquí esa es la de aquí a ver si quieres saca la tapa la que es de aquí del güero si para 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 si güey ah ah no 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 ahí me da en bola ahí está ajájá ahí está va a quedar bien espératele a toda la carnita patrón ¿ya? un toquecito de sal si toquecito de sal a toda la carnita Ahí la lleva, ahí la lleva A ver Pastorón, dice que ha decidido otro procedimiento Experiencia al mover la carne El escudo, el escudo Vamos a mover el queso La otra licuadita, Patrón Pues sí, porque ya tiene un ratito que se la diste A la máxima velocidad pone Le saqué esa porque te voy a decir una cosa Y yo calo aquella y sale pura espuma de lo fuerte que está Y con eso para los chiles, ¿sabes? Está bueno Yo le echamos el chile aquí Ok Ahí está, Patrón Si sabe, va a ver No, 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 no Como tú, veas Si, si ves que ahí quedó bien ¿Me puede que viene? Dale una batita Muy bien, Patrón A ver Que te fuera quedando bueno, Pastor Pues olor sí tiene Sí, tiene olor porque sí cargó olores Sí, huele Sabor, quién sabe Pero un rato, tío Bueno, lo de sal, Pastor Gracias ¿Qué le faltó? ¿No te va bien? Ya está bueno, lo puedo probar ¿Está bueno? No, no, no Tira Espera un poquito, Patrón ¿Está caliente? No, pues está el mierdo, Patrón Me lo echó en la mano ¿No está caliente? No 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 manches, Patrón ¿Está tío? No, está ahí Mira, para estar caliente Puebalo, Puncho Pruébalo No, ese que te lo echó así como yo No, no, no A ver, güey A ver, güey Ah, mira No, así que sí, oye Ah, mejor colorado aquí Ah, si yo no estoy viviendo Ah, me quemó Gacho, Patrón Mira A ver, ¿cuánto está ahí? Pero Ah Sí, ¿tú es bueno? Sí, caracán Chale, chale, chale ¿No? Chale Chale ¿Qué pasó? Chale ¿Qué pasó, Patrón? ¿No agarra sabor o qué? ¿Qué? Ahí hay mansadas para que le eche por puño si quieres Le va a estar toda la sal Le va a agarrar sabor Le va a agarrar sabor Le va a agarrar sabor Mira Dile a la vi que si lo prueba Y le echen igual que a mí Debe parte, perdi A mí Que si vienes a probar Lo dice, Patrón, un poquito en la mano Que para si lo falta hacer Tú que le sabes La agarras o le dices Mira, deja el perro Saca, sacalo Que si le haces el palo Sí, de probar en la mano Pásate por qué lo Vuelve bien, vuelve bien Siento que le fuera quedando bueno A ver, échale un poquito en la mano La mano no es que es buena Pero aguanta, está muy caliente Sí, no Así, ponlo en la mano A ver, acérdate, le quiero probar Échale un poquito en la mano A ver Así me lo aplico Y ya se me lo hacía Bien quemaba la mano Mira A ver ¿Pruébalo tú con este? No, a ver A ver, pero así como los water pasturas Dale pasturas, dale Dale Escúchale A ver Listo ¡Ay, pav! ¡Ja, ja, ja! ¿Estás caliente, amigo? ¿Pues a huevo? ¿Para la luz, güey? Vale Así me quemó Y ya Aquí está la... ¡Ay, siento, me da hecho! ¡A ti, hijo, hijo, espérate! ¡Ti, hijo! ¡Vente! ¡Vente! ¿Tiene buen sabor? Sí, tiene buen sabor Tiene una... Ahora, nada más que hierba Y dejarla al... Y hierba bien Sí, tiene buen sabor Sí, tú, ahí ¿Te lo siento? ¡Ah, me hacía quemadón! No, 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 no Patrón, estamos probando Aquí, del sabor Usted checa de si le hace Manta sale cita A ver, pásale Pa' que la... Échale un poquito ¿Está calando bien? Sí ¿Cómo es? No Igual, bien Tiene buen... Tiene buen olor Pues que le chopas el... Se la acaba de echar El chile, se la acaba de echar Se la acaba de echar el chile No es tanto Nada, nada Se ha calado ¡Ah, nada, nada, nada! ¡Ah, nada, nada, nada! ¡Ah, nada, 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 nada! ¡Ah, ya me dio un quemadón! ¡Qué chulada! Ya nada más se caerba, pasturón Y queda listo, ¿ah? Muy bien Ánimo Señores Ya está el primero en probar Van a decir por qué es tílico Porque fue el primero que se formó A ver Por aquí ¿Cómo te sientes? Yo bien ¿Tú bueno? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Un taquito, señorita, un taquito Ya sabes el procedimiento Ah, ¿de doblecita? No, no, no Uno y uno ¿Todo bien? ¿Todo bien? Va a ser igual del 5 al 10 ¿Eh? 5 al 10 De igual del 5 al 10 5 al 10 Muestra el taquito aquí a la cámara A ver Déjala acerco A ver A ver Aquí con el juego A ver Ahí vamos a empachar A ver ¿Cómo se hace un paquito Del finito para que pique? A ver ¿Otro? ¿Otro? Otrito, otro Otrito A ver Vamos 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 a ver La toma de cheque Chef Es acá Es acá Ay, mi casa Dime una vez Le va a dar la calificación Para que no sea sorpresa Vamos a probar El huevo El huevo nice Pero bien Ya que termines 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 Muy bueno De la palma Está bien Amar Le falta un poquito O sea Pero es mejor Que le salga No es nada No es cierto No es cierto Por poquito ¿La variedad está esto? Ya es cuestión De gustos Este tipo está salado Le gusta Está salado ¿La variedad está al gusto? ¿Cómo está? Acá, amigo Acá, amigo ¿Se la vendo? Oye ¿Qué? El guiso La dio muy buena También el huevo Pero le doy Un Nueve A este Al guiso Y un ocho Al huevo Y ocho Al huevo Bueno Bueno Seguen Seguen Vamos a probar Si quieren Llévalo bien 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 Rápidamente Aquí está el platito ¿Sí? Sí Sí No, acaray Mente Mente aquí Como saben Que Voy Primero que Al miguelo Ya peleando Tranquilo No peleen Como saben Que yo tengo El tanque recortado Que me voy a echar Poquito Una mordida Y una mordida Ahí Ahí Huele Huele Bien Sí Huele Muy bien Muy bien Un pelucido Está Ahí Vamos a ver Otro Pasito Otra Es que se embarró El chinillo Un chinillo Cabrón Súper Ah Paso Lo estás ganando No, no, no Nada Sí A ver Para atrás Para atrás El huevito Huevito Y ya perdí Espérame Espérame Deja por un poquito Otra vez Este Todavía estás a tiempo Huevo De echarle un salesazo Ahí No Ya no Ya no Esto era Cuando estaba De cocina Caminaste Acá Está todo Bien Está todo Ah Sí Quien Hizo Cosa A ver Aquí Para que Te cocine En la casa Ahorita viene Vale Yo voy a decir Acá Pero me gustó Más el huevo No Es que Eso es a lo que voy Sí En la mañana Te puse Sí Es que Como que le falta Algo No sé Como que Sí Huele Pero Le faltó Amarre Le faltó Algo Y el huevo La neta No le hace falta Salsa Bueno Sal A mí Porque a él Es salado A él le gusta Mucho La sal Para mí Ok Yo aquí Le doy un 7 Y un 8 7 Y un 8 Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver De una vez La güeyiza Ando para atrás El güey Nos va a opinar El güey O también Su camarada El de atrás También El de atrás No 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 El de atrás Que no Pienga No 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 El güey Ya lo hiciste Si te quedes callado De atrás No El güey No Te vas a pegar Lo que pasó ¿Para tú? ¿Para tú? ¿Para tú? ¿Para tú? ¿Para tú? ¿Qué pasturas? vamos a probar el huevi el jitomate estaba muy finito picado la carne está muy seca no pasa, no pasa no la coció bien está buena está buena la carne vamos a ver un huevito está muy seca le faltó más agua como unos 2 litros no, le voy a dar un poco menos huevito huevito bueno le hizo falta sal no, no, no está mero bien no puede haber empates no puede haber empates es que el huevo ya como que ya tiene su sal ya si la de esa calificación 9, 8.5 pasaron rozándose Varela si mira el huevo se sintió que perdió mueve no, por eso ánimo, el que sigue bueno guayiza a ver si quieres una tortita no, pero ya trata ven y comida sirve el labio para agilizar el trámite le puede servir un taquito y un taquito pero prueba mi patrón a ver si 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 y así ya sabe la calificación del 5 al 10 pruebe un taco y usted lo va a calificar del 5 al 10 del 5 al 10 del 5 al 10 Pásale de reversa, para allá. Entrando ahí en toda la nava. Sí, en la espalda. ¿Verdad? Y un volteo para atrás, a ver. Dale un taco. Ahí la boca. Ahí la boca. Y ahora sí. Ánimo, pruebele, patrón. Ánimo. A ver, vamos a probar la comida del Juanito y del Pastura. Señores, señores, vamos a probar los tacos de Pastura y de... Pero pruebele, pué, patrón. Vamos a probarlo. Está dando misa, güey. Mucha plática. A ver, güey. No, díganme, pruebelo. Prueban, prueban. Bueno. 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 No, güey. No, califica bien, patrón. Califica bien. ¿Por qué sí le gustó? No, no. Ahora la cabrón. ¿Sí le gustó? Bueno, no. Pero ya... Pásatelo bien, pásatelo bien. Oye, así parece que está más ganando chicharrón. ¿O qué? Oye. Oye, es el plato. El rojo salada. Hace la cara así como conocedor de que... Que fuera chef profesional, ¿eh? ¡Uy! Y le di puro pues, perdón. Perdón. ¡Chica! ¡Uy! 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 ¿Cuál es? A ver. Ok. Que del 5 al 10. El huevo. ¿Cuánto? Le faltó un poquito de sal. La carne. Está buena. Ok. ¿Cuánto le pones de calificación? Al 5 y al 10. Del 5 al 10. No sé. Puedes poner 6, 7, 8, 9, 10. Al 10. ¿Cuándo? ¿A la carne cuándo le pones? Del 5 al 10. Calificación. Puede ser 5, 6, 7, 8, 9, 10. Al 10. Un 10. Ya. El huevo, 5. Bueno. Bueno. No, patrón. Pero no puse el 5. Es que no entendió muy bien. No. O sea. Si quedó muy buena. Que la carne está buena. La carne siempre va a estar buena. El huevo le falta poco. Un poquito de sal. Ajá. ¿Cuándo le pones de calificación? Ah. ¿Cuándo le pones? Ok. Si le pones de calificación, pues dale después un 8, un 7, un 9. Bueno, Iván. A ver. Dijimos que la carne. Está buena la carne. Le vas un 10. Un 10. ¿Y al huevo? ¿Y al huevo? 8. Un 8, así ya. Es que empezó de 5 a 10. Le doy un supuesto. No, no, no. Puedes dar 6, 7. 9, uno de 8. Ajá. Entonces das 10, 8. Ajá. 10, 8. 10, 8. Muy bien. A ver, Alfonso, pásenle. A ver, cuállate. Dejen si cae de una, ve la greña. Para terminar esto. Para terminar esto. La pespa no cuenta ahorita. Porque está el pachado. Yo así sin plato. Quiero decir, desde antes de probarlo, que ahorita yo no soy papá de nadie. Aquí no hay familia. Si está más malo de posturas. Te mola. Sí. Si está más bueno, te voy a decir. No, papá. Voy a ver acá. A ver. Si apuntaste las otras calificaciones. Sí, ya las tengo. Hay cosas en la vida que no tienen explicación. Sí. ¿Por qué? Y esta es una de ellas. ¿Por qué? Yo vi, no me practicaron, le echó como mil veces sal y le falta sal. ¿Serio? ¿Cómo es la verdura? ¿Le falta sal? ¿Cómo es la verdad? ¿Cómo es la verdad? ¿Cómo es la verdad? ¿Pero le echó mucha? Sí, le echó mucha. Es que yo digo que no se le echó en el momento que era. Más bien ya no la agarró. Ya no la agarró. Exacto. Exacto. Tiene condimentos de más. Exactamente. A ver. Ahí se dan una resia. ¿Ya tiene la calificación o qué? Así que te eché más verdura que el huevo, güey. Un 8 para el huevo y un 7 para el pastorito. Hay que mejorar y más a la cocina. Yo igual, pero al revés. Un 8 y un 7. Porque le faltó sal. Yo lo sentí bueno de sal. Y esta, esta bien de sal. A mí tampoco. Esta bien de sal, nomás tiene como un 3 kilos de comino. Pero esta bien de sal. Apúntale ya la sumatoria a ver quién es el ganador. Ahorita en este momento se va a saber el ganador, señores. No, no, adelante. Pásale, pásale. Bueno, ¿cuál fue el que te gustó más? La verdad, los dos son huevos. Echate mi temita del plato. Echate mi temita del plato. Sí. No, así era. Echate el heleno. A ver. Vamos allá. Echale. Eso. Tú échale el patrón y échale el huevito. A ver. Pruebenlo para que vean cómo le salió. Mira. Prueba el tuyo y prueba el del huevo. Toma sus calificaciones. No vale. Ahí está. Vamos a ver la puntuación del pasturas, ¿eh? ¿El 9? Agárralo. Así es. Prueba el huevo si quieres. A ver, prueba lo del pasturas, huevo. Y eso, ¿eh? Más 10. Más 8. La puntuación del pastur es 42.5. A ver. La puntuación del pastur es cuánto? 42.5. 42.5. Y huevito Gonaise. Y el huevo es 8, más 8, más 9, más 8, más 8, más 7. ¿Cuánto? 48. 48. ¿48? Hay mucha diferencia, ¿no? Sí. A ver. A ver. 42.5 para 48 es mucho. Sí, es mucho. Faltó que le sumaran otras puntuaciones ahí. No, está bien. Sí, faltó que... A ver. A ver, suben otra vez. A ver, de nuevo. ¿Qué? ¿Cómo le salió? Están de vacaciones en la escuela. No, no. Le pedí por su madre. Le pedí, perdón. En 7, 8.5, 10, 7, y 8. ¿Qué? ¿Cómo le salió? El pantó. El pantó ponieron 49.5. De pasturas 49.5. Ajá. Y del guarito 48. Señores, tenemos un ganador en este momento. El ganador... Levanta la mano, güey. Es el joven chef... Agárrense de las manos, agárrense de las manos. No, no, de la otra. De la otra. Y levántselo aquí como si vienen a ganar el campeonato. Y el que ganó, el que perdió, levante y la mano al que ganó. Ok, a la de tres, una, dos. El ganador es el chef Pasturón. Bravo. A ver, ¿qué opinas de tu comida y de la del... Pues la del guarito está buena. ¿La del guarito está buena? ¿La del guarito está buena? ¿La del guarito? ¿La del guarito está buena? Ah, yo le doy un 10 al güey. ¿A ver? ¿Qué le pasa? Si el guarito está bien. ¿Qué le da a él? ¿Un 5? ¿Cinco? ¿Qué le das tú? Un beso. ¿Qué le das tú? A ver, califiquen si ustedes. Yo le doy... A tu mujer. ¿Y el pato combina? Yo le doy un 10 a él. 1,8, tu comida y 9 ¿Y tú qué calificación te das? ¿Y al guarito? 1,9 Ah, sí ¿Cuánto? No sé, chumar Agua Señores, pues ya está el ganador Muchas felicidades Felicidades, muchachos, se lo hicieron muy bien Felicidades, se esforzaron, se vio que se esforzaron Los felicito Y recuerden que si quieren otra batalla de cocina Coméntenlo aquí en el video Saludos para todos Y comenten quién contra quién ¿Quién contra quién, señores? Que se acercan Claro, patrón Es que fui a Parácaro a bañar con mi familia Y una seguidora se me acercó Tejado, sí Ah Una niña Y me dijo que Me dijo con tu familia Que nos mandaron un saludo Para Para Diana Cerpe Y para Rafael Cerpe De Césped Cerpe De la nospalera Ah, el césped O céspedes Césped Césped, algo así Algo así Ahí va Para ellos, los que estaban ahí Que saludaron Saludos para todos ellos Con mucho cariño Mucho respeto ¿Qué hay? ¿Quieres probar o no? ¡Voy a un taquito! Ando bien, haciendo bien Ando a gusto No te vas a empachar No, ya no Desde que dan las hamburguesas No Esto fue El huevo Esto fue Pasturas y el huevo Duelo de titanes Duelo De manos Es que el video Con Y voy La canción que cantas Y voy Y voy Hablando La más bonita La vida de mi familia El fruto El fruto mucho Está con mi niña Nada Que va Muy bonita Ey, como se mezquen la miras Pero Adiós 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 Adiós